El 22 de enero inició la vacunación en Cuenca contra el COVID-19, en la denominada etapa cero. De su lado, el director del Distrito de Salud Girón-Santa Isabel, Dr. Marco Orellana, manifestó que en esta fase cero no constan los médicos de los hospitales de Girón ni de Santa Isabel, pero estarán considerados en la siguiente fase que sería la 1, cuyo cronograma aún no está definido. El transitar por nuestras vías conlleva mucho riesgo y, aunque usted lo haga con mucha responsabilidad, no está exento de ser víctima de algún conductor irrespetuoso de las normas de tránsito. Son muchos los conductores que ponen en riesgo su integridad y la de otras personas, principalmente al intentar rebasar en curvas. El peligro es constante y usted, por más cauteloso que sea, puede en algún momento ser víctima de quien no respeta su vida y peor la de otros. Muchas personas han perdido la vida en las primeras semanas de este año por esta causa. Esta imagen nos envían desde Portete y mencionan que se trata de perros que han sido envenenados. Asegura la denunciante que la persona causante sería un vecino. Dice que los animales no eran agresivos y que permanecían dentro de los predios de su dueño. Por ello no entiende la razón de este acto de maldad con los indefensos animales. El teniente coronel Rubén Pintado, primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, dejará su cargo este fin de semana, que contaremos 30 de enero. El jefe de los socorristas y acoge a su jubilación se pudo conocer. Esta situación ha sido notificada a la Municipalidad de Girón en la persona del alcalde José Miguel Uxca. Al ser una entidad adscrita al municipio, el reemplazo del coronel Pintado se deberá nombrar en base a los reglamentos vigentes, que según se manifiestan deberá ser un bombero rentado que cumpla ciertos requisitos. Estas imágenes fueron registradas el día sábado durante una caminata en la segunda cascada del Chorro. Este lugar es visitado por gran cantidad de turistas, muchos de ellos inconscientes e irrespetuosos que dejan la basura a lo largo del tramo que conduce hacia este sitio. Se puede observar en varios lugares fundas colgadas de ramas o alambres de púa que sirven como basureros, pero no es suficiente, puesto que hay animales en el sector que probablemente rompen las bolsas en busca de alimentos. Son frecuentes los comentarios o campañas de concientización sobre el cuidado a la naturaleza, pero al parecer los resultados son nulos. El Distrito de Policía de Girón contará con un nuevo jefe. Se trata del mayor Edison Rojas, quien está ya en funciones pero aún no ha sido presentado en forma oficial, se conoció de fuentes fidedignas. Mientras tanto el Teniente Coronel Gino Pillajo figura como jefe y dice no haber sido notificado. Él guarda aislamiento por haber dado positivo a COVID-19, al igual que el Teniente Diego González, jefe del Circuito Girón. Ambos se encuentran en proceso de recuperación, nos indicaron.